Reducción del 20% en el número de homicidios que ha experimentado esa nación centroamericana este año se puede traducir en 3.610 asesinatos este año con relación a los 4.947 registrados en el 2016 algo que ven con optimismo las autoridades custatlecas Y de mantenerse esta tendencia podemos asegurar que finalizaremos el año 2017 con aproximadamente 1.333 homicidios menos pero además finalizaríamos con una tasa de homicidios que estaría aproximadamente en 60 por cada 100.000 habitantes Además para el titular de seguridad salvadoreño esa cifra representa una tendencia a la baja desde que Salvador Sánchez Serén llegó a la primera magistratura del país en 2014 La proyección a final de este año será de cerrar con aproximadamente 3.900 casos El Salvador continúa siendo uno de los países más peligrosos del mundo donde desde el fin de la guerra o conflicto interno que abarcó desde 1980 a 1992 los gobiernos no han logrado acabar con las pandillas y bandas criminales Esta situación preocupa al actual mandatario Salvador Sánchez Serén que considera que se debe combatir la cultura de la violencia en el país No podemos nosotros desconocer que todavía existen fuertes niveles de violencia en el país y que tenemos que crear una cultura diferente la cultura de la no violencia Recordemos que un factor de la violencia y las muertes en suelo salvadoreño son las organizaciones criminales conocidas como La Mar Salvatrucha y Barrio 18 que controlan diversas zonas de este país y mantienen aterrorizadas a cientos de familias que se ven obligadas a abandonar El Salvador a causa de la inseguridad La Mar Salvatrucha y Barrio 18